El Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá presentó recientemente el proyecto de ley por el cual se reduce este impuesto de bienes inmuebles. La medida deberá ser aprobada en los próximos meses por la Asamblea y regirá desde 2019. Para hablar de este tema y de todas las implicaciones también del impuesto al inmueble en toda Centroamérica y específicamente en Panamá, recibimos en el estudio a Daniel Sucher, el ES especialista en finanzas internacionales. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias, Gustavo, por la invitación. Y bueno, sí, es algo... Sorprendido con este informe, ¿no? Nuevo, sorprendido. Pero más sorprendido me ha dejado a mí el número, siendo Panamá, con una cifra tan alta, de hecho, es muchísimo más alta que lo que tienen sus pares centroamericanos, inclusive en Estados Unidos, que uno diría, hey, hay un paro adquisitivo interesante, ¿no? Este está cercano a 1,75, 2%, mientras otros están muy por debajo hasta del 1. Y cómo afecta en estos momentos al propio ciudadano común, al panameño, esta situación. Bueno, primero hay que recordar que hoy en día la exoneración está hasta los 30 mil dólares, ¿no? Un inmueble, una casa de 30 mil dólares. Y bueno, obviamente lo que quiere es pasarse a un límite de 120 mil, o sea, que la casa pase a 120 mil. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy en Panamá? Bueno, en Panamá lo que estamos viendo es que las revaloraciones, ¿no? De parte de los entes gubernamentales con estas casas, afectan directamente a la clase media, media-baja, que obviamente antes tenían casas por debajo de 30 mil, y con la revalorización que ha tenido el gobierno panameño, Panamá como país, obviamente ya empiezan a estar después de eso, entonces golpea directamente esos bolsillos, ¿no? Un poco explicar que las viviendas con un valor inferior a los 120 mil dólares quedarán libres del pago de impuestos del bien inmueble, eso es lo que contempla el proyecto de ley. Y sumado a eso es que la casa, o por lo menos el inmueble, tiene que ser declarado el inmueble principal de la familia, porque ahí es donde también es importante, o sea, si es un inmueble secundario, ahí sí va a tener problema, no, va a tener su tributación correspondiente, ¿no? Pero esta rebaja del impuesto podría mejorar entonces también las condiciones de seguridad de los propios panameños. Bueno, la idea de todos los impuestos, porque esa es la naturaleza del impuesto, la naturaleza del impuesto es que las municipalidades alcaldías recolectan y obviamente lo invierten, lo reinvierten a sus propios pobladores y bueno, mejorándole infraestructura vial, iluminación, seguridad y todo eso. Bueno, aquí lo que va a ver es una reestructuración de ese impuesto recolectado y que por supuesto esperamos todos que en Panamá haya retribución, ¿no? Y eso es lo más importante. Hablando también del tema de los impuestos en Costa Rica, está muy en boga en estos momentos también la situación del impuesto, conociendo la situación de iliquidez que ha declarado el propio presidente Luis Guillermo Solís. ¿Cómo se maneja también la situación de los impuestos en Costa Rica y en otros, en el caso de los impuestos a los inmuebles? Bueno, en el caso de Costa Rica en particular, el tema de los impuestos es mucho más allá del inmueble. O sea, aquí estamos hablando de que quieren migrar de un impuesto de ventas que hoy está en 13%, lo quieren migrar a un impuesto de valor agregado donde todo lo que tiene que ver servicios entraría, digamos, al tema de la salud y todo eso estarían grabados, que en estos momentos no, entonces ahí golpearía todavía aún más, ¿no? Porque esto estaría, estamos diciendo que son impuestos recurrentes, mientras que en los temas de los impuestos inmuebles es un pago anual y listo, ¿no? Que en Panamá obviamente se está reestructurando de una manera mucho más aprovechable para la clase media, clase media baja y en este caso de Costa Rica, del otro lado de la frontera, estaría golpeando ahí sí a todo el mundo por igual porque prácticamente un 2% subiría del 13 al 15 en productos de consumo y en los bienes, en los servicios, perdón, estaríamos hablando de un 0 a un 15. Entonces prácticamente ir a un odontólogo o ir a un dermatólogo te va a costar 15% por lo menos más de entrada, ¿no? El problema de los impuestos también a nivel centroamericano, se ve como una salida a las crisis que tienen internas los propios gobiernos. El problema de los gobiernos en Latinoamérica y Centroamérica no escapa de eso, es esa enfermedad de tener presupuestos mucho más altos que los ingresos que por supuesto pueden recolectar. Y eso es un tema, es una enfermedad, es un síntoma que todos vemos en la región centroamericana y que se replica. De maneras más o menos en un país, no puedo decir que Guatemala mejor que el otro, es que todos estamos unidos o centrados, hundidos, diría yo, en un problema fiscal que obviamente hay que subsanar. Y para sanar eso tiene que ser o a través de una deuda externa, que es el camino que todos recorren, o por supuesto sacarle del bolsillo a sus ciudadanos cada uno de los países. Y ahí es donde está el problema. También Daniel, explícanos, volviendo al tema de Panamá y esta reducción de los impuestos, explícanos cómo puede una persona común también enfrentarse a la hora de pagar los impuestos. Bueno, en Panamá hay un tema importante, y es que el coeficiente de Gini, que es el coeficiente de la distribución de la riqueza, coloca a Panamá en el puesto 140, no lo coloca tan bien parado como otros indicadores. Eso quiere decir que la riqueza no está de una manera muy bien distribuida. Por eso es que hago hincapié en el tema de la clase media y la clase media baja, porque ahí no llega el dinero como podría llegar en altas esferas. Entonces, ahí hay un problema. Y el problema, por supuesto, va a estar directamente relacionado cuando tengan que desembolsillar obviamente este impuesto. Ahora, el proyecto de ley que va a empezar en 1 de enero del 2019, si es aprobado por la Asamblea Panameña, es tener ese margen de 120 mil dólares en tu casa primaria, y que por supuesto obviamente le va a dar un aliciente a toda esa clase media, media baja que es la que estamos conversando. Y también están muy preocupados sectores como los jóvenes y los sectores de la tercera edad, porque parecía que no van a tener muy claro el acceso a este tipo de beneficios. Claro, porque el beneficio estaría centrado prácticamente en matrimonios o en uniones, de parejas, y cuando estamos hablando ya de viudos o personas jóvenes que quieren una casita, no se han casado o algo de eso, empieza a haber esos lunares en este proyecto de ley que se está llevando. De todas maneras, apenas... Una buena opción, ¿el proyecto de ley? Para mí el proyecto de ley está muy bien. O sea, la verdad que con base al entorno que estamos conversando, obviamente favorecen a estas clases que son menos pudientes, pero por supuesto hay algunas cosas que atar, obviamente, que no hay que dejar por fuera. El ejemplo de los jóvenes o el ejemplo de los viudos o las personas de la tercera edad que al final siguen siendo panameños y que por supuesto tienen todo el derecho de obtener una casa y bueno, obviamente no ser pecados por una tasa impositiva que gracias a Dios no va a ser el 2%, que es lo que estamos ahorita hablando, sino que va a ser mucho menor a lo que estamos diciendo. Bueno, muchas gracias, Daniel. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y ojalá, obviamente, tengamos buenas noticias con este proyecto de ley ahí en Panamá. Así es, vamos a estar bien pendientes. Amigos, en nuestra sección de Economía, el especialista en finanzas internacionales, Daniel Suchar. Con esta información vamos a una pausa y enseguida volvemos con más de CB24 Noticias. ¡Gracias!